Buenas tardes de nuevo amigos nos encontramos con otro paciente ya se va de alta rafa rafael aquí tenemos que tenemos aquí antonio que viene de jaén de un pueblo de jaén fue en santa de martos tiene 63 años y sufre de una estenosis a niveles de 4 o 5 que le afecta la pierna izquierda y así qué tiempo lleva así más y más 45 y 30 días ya hemos visto en el proceso propietario que él ha caminado un poquito y no empezó todo por los gordos de la pierna y ya bajaste una pierna abajo que ya me lleven casi y tiene hormigueos, acosimientos y aquí unos punzones muy grandes en el muro si tiene un enfechamiento también causado por una hernia que aparentemente puede ser lo que está dando estos síntomas más severos ahora entonces pues ampliar el canal con las incisiones de 3 centímetros que será esta misma tarde y con la intención de que ese nervio que está pillado de esa pierna que hay nerviosos que va pueda dar espacio y ya el dolor desaparezca veremos el resultado mañana, el desplazareal y eso pero está muy bien, el desplazareal y eso pero está muy bien, el desplazareal y un poquito más que podamos salir funcionando, esa es la intención pues muchísimas gracias por la confianza Antonio y en el siguiente vídeo vemos resultados vamos a ver si hay que tener algo muy bueno